Ahora vamos a doblar el folio de tal forma que quede un cuadrado. Ahora, con un lápiz y una regla, hacemos una línea en el borde del cuadrado. Y cortamos lo que sobra. Y aquí nos queda nuestro cuadrado. Por donde hemos doblado el cuadrado, lo cortamos para que forme dos triángulos iguales. Ahora, colocamos uno de los dos triángulos y lo doblamos por la mitad. Después, cortamos por donde hemos doblado. Después, cogemos el otro triángulo. Juntamos los dos vértices y marcamos la parte inferior. Lo marcaremos con un punto. Y lo unimos con el otro extremo del triángulo. Doblamos y lo recortamos. Ahora, nos quedamos con esta parte del triángulo y unimos el vértice derecho con el punto marcado. volvemos a doblar y juntamos. A continuación, juntamos esta esquina con esta otra. Volvemos ahora y cortamos. Este lateral con este otro. Lo doblamos y lo cortamos. Lo cortamos y lo cortamos. Pero podéis utilizar cualquier otro material. Vamos a pasar nuestras figuras a goma eva. Ayudándonos de un lápiz, si queréis, de una regla. Vamos a pasar nuestras figuras a goma eva. Vamos a pasar nuestra asimilación y hacerse. Vamos a pasar nuestras figuras a goma eva. Vamos a pasar nuestras figuras a goma eva. Vamos a pasar nuestras figuras. Vamos a pasar nuestras figuras y la cremosión a recordar. Gracias por ver el video.